¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de las redes sociales. Nos encontramos en estos momentos aquí en la calle Zarco, entre 10 y 12 de lo que es el barrio de San Francisco, donde pues, bueno, por una falla mecánica y pues un precance, pues este camioneta se quedó sin frenos, no accionó bien el freno y terminó derribando esta barda de este predio aquí en la calle Zarco, por 10 y 12 de lo que es el barrio de San Francisco, donde pues bueno, es una barda pues de gran tamaño, es un camión de materiales. Gracias. Sí, pero no quiero grabar. Sí, gracias. Pues bueno, ya van a mover el camión de materiales. Sí, tiempos, noticias. Tiempos, noticias, también para que no pueda guardarlo. Pero bueno, es lo que está aconteciendo en estos momentos en la calle Zarco, entre 10 y 12, donde ya agentes de vialidad se encuentran tomando conocimiento de lo sucedido, pues ya van a mover el camión, ya van a mover el camión, que pues derribó la barda de este predio aquí en la calle Zarco, entre 10 y 12 de lo que es el barrio de San Francisco. Pues bueno, por fortuna, no hubo personas lesionadas, solo daños materiales en este incidente, donde pues ya las partes involucradas, tanto la persona afectada y la otra parte ya tomaron conocimiento de lo sucedido, ya llegaron a un acuerdo por el pago de los daños, en lo que agentes de vialidad a bordo de la unidad 559 llegaron para tomar conocimiento de lo sucedido. Pues es la información, seguidores de las redes sociales, aquí en la calle Zarco, por 10 y 12 de lo que es el barrio de San Francisco. Les agradecemos estar al pendiente de la información, nosotros les seguiremos informando a todos ustedes de lo que acontezca en nuestro estado. Pues usted está viendo el camión de 3 toneladas que se impactó contra esta barda, y vemos cómo quedó pues la barda de esta vivienda aquí en lo que es la calle Zarco. Pues es la información, seguidores de las redes sociales, les agradecemos estar al pendiente, muchísimas gracias a todos y que pase usted una excelente tarde. Por fortuna, no hubo personas lesionadas, solo daños materiales, donde las partes involucradas ya llegaron a un arreglo por el pago de los daños. Que pase muy buenas tardes.